El Ejecutivo ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? ¿Aquí entrenando? ¡Hasta cuando lo peleamos! ¡No voy a hacer picadillo! ¡Ya. ¡Jueguen! Ok. Lunes. Martín. Mierda Lunes. Uy, este. Ok, puedes. Diem es. No! 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 Trig it your hands up man! Get in there! Yo! I'm playing against you! Uuuuu! 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 Uuuuuuh! Uuuh! ¿Qué tienes Rocky? ¡Ey! ¡Ey tu hermana! ¡Ey tu hermana! ¿Qué tienes Rocky? ¿Qué tienes? ¿Cuñado? ¡Hola Rocky! ¡Hola Polo! Yo pensé que me iba a bajar como al rayo ¡Hola alcohólico! ¡Hola señora! ¡Hola Sarres! ¡Oye! ¿Estoy listo para esperar como es el ruso? ¡Eh! ¿Qué ruso? ¡Esta! ¿Qué ruso? ¡Eh! Pues el que viene de Rusia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Es él! ¡Es Drago Castillo! ¡Estoy listo y lo voy a vencer! ¡Eh! ¡Pero tienes que entrenar! ¡No! Los rusos no hacen nada contra la gente en Estados Unidos ¿Vas a ganarle? ¡Claro que sí! ¡Estoy listo! ¿Verdad Coach? ¡Sí! ¡Tienes que se me masaje! ¡Empecemos! ¡Empecemos el entrenamiento! ¡Hay que empezar! ¡Vamos a pagar! ¡Homping a la ¡Homping a la ¡Homping a la ¡Homping a la nombre! ¡Se omen! ¡¡S angust bliack la ¡Oh conversion!! ¡Yes! ¿Qué es Rocky? Pero volvamos a carrezar Lo vamos a carrezar ¿no? Aquí el gato negro ¿De clara Casi ¿Tienes que ver ¡Suscríbete al canal! East meets West, age versus youth in a Goodwill exhibition match, as the former champion, Apollo Creed, takes on a mountain of muscle from the Soviet Union, Ivan Drago. East meets West, age versus youth in a goodwill. East meets West, age versus youth in a goodwill. ¡Gracias! 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 ¡Hagga! ¡Gracias! ¡Gracias, chなんか ¡Gracias! ¡Eh! ¡Para la pelea! ¡Para la pelea! ¡Para la pelea! ¡Para la pelea! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Para la pelea! ¡Para la pelea! ¡али Craque para la pelea! ¡Tranjo, puta tablo! ¡Sei dejo! ¡Para la pelea! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!